¡Hola! ¡Upa! ¡Llevarlo! Un saludo a todos los niños que hacen la comunión este año, eh. Contratar a Duo Nordestin. Pinta caras, canta juegos. Mira la magia de mi melena. Parece que fue ayer cuando llegaron Lloros, pañales, noches en blanco. Y ahí está, ahí está, ahí están, ahí están, cómo pasa el tiempo. ¡Hoy van a comulgar! Y en la mañana, la comunión, todos nerviosos por si no llueve. Y mirando al cielo, emocionada, la abuela está llorando. Ya lleguen los guajos de marinero y blanco. Y ahí está. Ahí están, ahí están, ahí están, cómo pasa el tiempo. ¡Eh! Ya llegué a la magia de mi melena. Mírala, 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 mírala. Hoy van a comulgar, mírala, 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 mírala Hoy van a comulgar, mírala, 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 mírala Guapa, guapa no son, pero tengo un pelazo Mírala, 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 mírala